Música Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Muy buenas noches, ya es viernes, son las 10 de la noche Y estamos en su programa Fuego Cruzado a través del Canal Peninsular Mi nombre es Lili Arellano Trataremos hoy un tema relacionado con algunas nuevas propuestas de orden económico Pero también de cómo va caminando la situación en los bolsillos de todos nosotros Gracias a Campeche, a Yucatán, aquí a su entidad anfitriona, Quintana Roo Gracias a usted por permitirnos entrar a su hogar ¿Y qué le parece si vemos esta cápsula que Jorge González Durán nos tiene preparada? Economía La economía, a pesar de que se le quiere arrinconar al terreno estrictamente técnico Es un tema eminentemente político y social La economía, a pesar de lo que digan los tecnócratas que presumen títulos académicos de universidades extranjeras No es una ciencia exacta, porque tiene que ver con la vida y con los intereses y ambiciones de grupos que pretenden mantener el expolio y el saqueo a costa de la inmensa mayoría de la gente La economía y la política están estrechamente vinculadas Pretender que caminen por vías distintas es no solo ilusorio, sino una tontería Y la política y la economía de nuestro país tienen en el presente y en el futuro el peor de los escenarios No es catastrofismo asegurar que la economía del país tiene inmensos nubarrones encima Los datos están a la vista, aunque se maquillen El número de mexicanos que viven en la pobreza extrema aumenta día a día El desempleo no cesa México ya no es un país atractivo para las inversiones productivas por la corrupción y por la inseguridad El aumento en la energía eléctrica y en la gasolina son un golpe ya no al hígado, sino al corazón de la economía Decir, como dice el gobierno federal, que esos aumentos no son inflacionarios es un absurdo A esto hay que agregarle la depreciación del peso y la caída de los precios internacionales del petróleo Pero lo más grave, la rampante corrupción que ahoga a nuestro país Y la ineficacia de la conducción económica de parte de un gobierno que demuestra insensibilidad Y que tiene oídos sordos al reclamo de millones de mexicanos El turismo, como se sabe, es la única actividad económica que demuestra vigor y que se mantiene en crecimiento Particularmente en el Caribe mexicano, aunque no está exento de riesgos En este fuego cruzado, expertos en la materia y funcionarios encargados de este tema Nos ofrecerán una poliédrica visión del estado de la economía De sus desafíos, de sus riesgos y del horizonte que se vislumbra Hablar de economía es hablar de un tema que a usted le toca en el bolsillo y en el estómago Usted es el centro de este fuego cruzado Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos Pagas la renta, el teléfono y la luz, no De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto Le voy a presentar a nuestro panel de esta noche Este licenciado Luis García Silva, él es delegado de economía aquí en el estado de Quintana Roo ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Voltea para la cámara porque fíjate que retratas bien, te sale un bonito color Muchas gracias Lía, siempre me dices eso ¿Verdad? Sí Gracias, gracias Pero no es ninguna lanzada, ¿eh? No, no, no Ya estoy vieja para ti, la verdad No No me gustaría pasar una vergüenza Sergio Lagunas Puls, él es doctor en desarrollo estratégico y sectorial Maestro en mercadotecnia y licenciado en comercio internacional Muchas gracias por la invitación Sí, y un poquito más Fíjese que tenemos un compañero que dice que quienes tenemos muchos trabajos es porque en todos nos pagan mal Y el que tiene muchos títulos que aprendió, yo le preguntaría, ¿verdad? ¿Cuál de todas estas actividades y estudios y todo es lo que más le llena? Pues la verdad es que se complementaron los tres, es parte de una misma línea de investigación que seguimos todavía trabajando al día de hoy Y pues precisamente del derivado de los análisis se ha obtenido el Premio Nacional de Investigación en el 2014, que es lo que platicamos hace unos momentos Y seguimos trabajando como parte de la investigación del Estado de Quintana Roo, que es poca Pero seguimos haciendo todo el esfuerzo posible a través de la Universidad del Caribe Ah, muy bien Muchísimas gracias Este es el señor Rafael del Moral, que es asesor financiero ¿Es Rafael o Rafael? Rafael Rafael, ¿verdad? Aquí les faltó una A Una A, sí No, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí ¿A quién asesora? Bueno, al público en general, desde hace año y medio que dejé de trabajar en el gobierno federal Trabajo en un despacho con un amigo Y participamos en eventos en universidades, en programas de radio y de televisión Y pues tenemos una cartera de clientes ahí con diversos servicios, tanto de seguros, de afores, de crédito, de buro de crédito O sea, los años de trabajo, de carrera financiera, nos permiten el conocimiento de la plaza y de una buena parte de la clientela Y a partir de la participación en eventos públicos, de medios, pues la misma gente se acerca a algunos otros 26 años de vivir aquí en Cancún Pues sí, yo creo que sobre todo para estas cuestiones de afores le han de preguntar mucho Sí, afores y buro de crédito es lo que más necesita la gente, información, asesoría A veces cosas básicas como ¿qué es la Afore? La Afore es una cuenta que tenemos todos, es una cuenta de ahorro que todos los que trabajamos o hemos trabajado y cotizado al IMSS Es una cuenta que tenemos, es la cuenta en la que debemos de ir preparando nuestra pensión, nuestra jubilación Para vivir lo mejor posible cuando nos retiremos de trabajar Es la forma de autoliquidarnos los años de empleo y de pago de impuestos, ¿verdad? Pues, bueno, no de pago de impuestos, realmente el ahorro va para nuestro futuro, ¿no? Sí, pero antes eran las pensiones que se garantizaban vía el seguro y que de alguna manera era una forma de regresar o de reconocer los años de servicio prestados a un país, a empresas mexicanas Así es Y finalmente al pago de impuestos realizado, ¿no? Pero nos dieron una rasurada sensacional Bueno, es el sistema que más tenemos y que tristemente la mayor parte de la gente desconoce Pues sí, y del que nos van a dar otra rasurada, ¿eh? Porque ya tienen casi tres billones y va a haber como en cualquier momento, manotas Juan Carlos Lechuga, que es licenciado en administración, ¿cómo le va? Mucho gusto Por favor ¿Qué tal? Pues muy bien, yo vengo representando a Unimat y a Lilat, donde trabajo ahí Y estamos promoviendo ahí la cultura financiera en los niños, que también tengo rato trabajando con Rafa ese tema Hemos andado ahí en la guerra de la cultura Y con Secretaría de Economía también hemos trabajado con ellos la parte de la formación de emprendedores El emprendedurismo o emprendimiento, como quiera decirse Como una manera de que las personas puedan salir adelante, de que construyan su propia economía A pesar de la economía, lo mal que esté la economía, todos tenemos la oportunidad a través de una buena cultura financiera Y el emprendimiento, de salir adelante con los propios medios y bueno, utilizar los recursos que están ahí Por parte del Secretario de Economía, de otras instituciones, para que se puedan hacer proyectos productivos muy interesantes Pues yo tengo muchas dudas porque tal vez crecí en otros tiempos, bajo otros esquemas Que si bien le impulsaban a uno a ser independiente, el sueño era tener tu propio negocio, etcétera, etcétera Pues también estábamos ciertos de que no todos lo lograban, pero que la iniciativa privada tenía buenos sueldos El Estado también, había un sinnúmero de prestaciones Entonces estaba vigente la forma de cubrirse de un lado o de otro Ahora vemos que se señala, la enseñanza solamente está produciendo trabajadores, empleados, esclavos Y bueno, con una forma de contratación en la cual pues las prestaciones prácticamente se han unificado Entonces no tenerlas y arriesgarse por sí mismo podría ser otra salida Pero yo no entiendo cómo puede impulsarse a tanto emprendedor De dónde pueden surgir tantas ideas Si de lo que estamos saturados es de firmas extranjeras Es de, ¿cómo se llaman? Franquicias Y bueno, puedo creer en las personas que salen, por ejemplo, de la universidad intercultural Que llegan a sus lugares de origen y pueden envasar miel, hacer cosas productivas con el campo, etcétera Pero en las zonas urbanas, a ver, ahí sí platíquenme todo eso porque no entiendo nada Y no sé cómo enseñarles a los niños esta cuestión financiera Cuando ya no tienen tantos domingos o no son tan abultados como para ahorrar Cuando, bueno, pues la gama de chocolates ya es bastante tentadora El cine sale muy caro En fin, todo es de ustedes porque yo no sé nada de eso Bueno, por partes, yo colaboré durante 11 años en el gobierno federal como delegado de Conducef Y una de mis principales responsabilidades era la promoción de la cultura financiera Y hacíamos convenios precisamente con universidades y otro tipo de escuelas preparatorias también O directamente con primarias para visitar las escuelas Y darles pláticas muy breves a los niños, primero Sobre conceptos básicos como el ahorro ¿Qué es el ahorro? ¿Para qué me puede servir? Y dárselas en cuestión de 10 minutos o 15 Que es el tiempo en el que el niño está atento Realmente lo tiene uno atento Y darles ejemplos suficientes para que se lleven a casa La idea del ahorro, la platiquen con mamá y papá Y posteriormente se pueda rebotar Iniciamos así, tuvimos el gusto de colaborar varios años con el profesor y su equipo Y después ellos, me parece que es un esfuerzo que vale la pena que se haga a nivel nacional Se volvieron multiplicadores de este tipo de programas Los muchachos de la universidad hacían inclusive su servicio social Alguna vez con la Unicaribe Y luego con Universidad del Sur y ahora con Unimat Entonces los muchachos se volvían multiplicadores de este tipo de charlas Entonces en lugar de que un funcionario de Conduce fuera a un grupo cada semana Con los multiplicadores se podían atender 10 o 20 veces más niños Con esas pláticas básicas Y además aquí entró ya el emprendedismo de los jóvenes ¿Y los resultados cuáles son? Porque pues sí puede uno ir a dar pláticas, ¿no? Pero si los papás no tienen dinero y el chamaco tampoco Y no es la situación un poco como volvemos a lo mismo, ¿no? Como en mis tiempos había timbres de 20 centavos que los pegabas en una libretita Y luego ibas al banco y te los anotaban en otra Y te daban bonos del ahorro nacional y en 10 años se multiplicaban Y nada de eso se ve ahora Entonces, pues 20 centavos no existen El otro día mandé una de nuestras reporteras A ver qué le daban en el mercado por un peso No, pues le dieron mentadas de madre Fue todo lo que le dieron Esas sí salieron baratas, ¿no? Nada, ni un chile Así, ni un chilito Agarre lo que guste Pero un peso no vale Entonces, si tenemos una moneda que no vale Si 20 centavos como antes Tampoco tienen valor Si no hay libretitas de estas de gotita en gotita Si además los bancos siempre te cobran comisiones Y entonces el chamaco en lugar de eso Hay unas cuentas que son de niños y que no les quitan Pero al final, al año pagas una comisión Bueno, en la banca de desarrollo Que es Bansefi, por ejemplo Que es el gobierno Si existe todavía un poquito esa cultura Que se perdió cuando se privatizó Perdón, cuando se estatizó la banca en 82 Se dejó de promover el ahorro Desaparecieron los... Este tipo de planillas de ahorro Los bonos del ahorro nacional ¿Desaparecieron? Dejaron de funcionar El que fue director en los últimos 10 años De bonos del ahorro nacional Fue tesorero durante 12 años de la federación Y después secretario de finanzas del Estado de México Y nunca supo Quien se quedó con el dinero de los bonos Simplemente desaparecieron Tristemente Ahora se está retomando eso Yo sé que en la nueva administración Vía Bansefi Viene la planeación No sé si se van a llamar igual Pero viene una nueva promoción ¿Pero cuántos han llegado contigo Y te dicen Aquí está mi libreta de ahorros? Fíjate que Sigue siendo baja Todavía hay mucho trabajo que hacer Porque Tenemos lamentablemente Una cultura de consumismo muy fuerte Que Es Pues realmente un reto Todo un reto Luchar contra esta tendencia A comprar A comprar Desde que al niño le dan su gastada Pues no es la ahorrada Es la gastada Y Entonces los niños Van creciendo con esta mentalidad De gastar y gastar Aparte los padres Mal hacen Y como no ven al hijo todo el día Pues llegan y se les hace fácil Darles dinero Para suplir un poco esta ausencia Y lo que no saben Es lo que hacen los niños Con ese dinero Pudiendo ahorrarlo Y poco a poco Ir trabajando con metas Y objetivos Pero No es muy común Que las familias Promuevan el ahorro Y tampoco se promueve En la escuela Porque hay mucha desconfianza Entonces tenemos A un niño que no recibe Educación financiera Por ningún lugar Entonces pues tenemos Que hacer un esfuerzo Desde las instituciones Te comento rápidamente El ejemplo Que estamos tomando ahorita En ILAT Con los niños Les damos un curso De formación De niños emprendedores Y con eso Queremos irles poniendo La semillita De que De que no van a ser Parte de este ejército De obreros De esclavos De la reserva industrial Que decía Marx Que tenemos mucha gente Ahí Que no tiene mayor expectativa Sino queremos ir formando Los niños Con la idea de ahorro Con la idea De ir guardando dinero Sacrificando Para que en vez De gastar dinero En otras cosas Vayan pensando En cómo ellos Pueden invertirlo En algo que les multiplique Y que les permita Finalmente a ellos Como niños Conseguir metas Conseguir objetivos Entonces es un esfuerzo Muy grande Y al mismo tiempo No sólo con los niños Con los papás También trabajar esa parte Porque no sirve de nada Sólo con el niño Sino también con el papá Pues ayudarlo Para que sepa Cómo hacer un presupuesto Por ejemplo Cómo distribuir los recursos De tal forma Que esto lo comparta Con los niños en casa Y vaya dando resultados La verdad es que No se ve todavía resultados Es un esfuerzo De hay que sumarnos Más voluntarios Porque hace falta Mucho trabajo voluntario Instituciones están ahí El material está ahí Pero ahí se queda dormido Entonces tenemos que sumarnos Como ciudadanos Hace falta hacer cosas Sin esperar nada a cambio Sin el interés De cuánto van a pagar Porque mucha gente Espera eso Yo creo que ante tu pregunta Tendríamos que ver Un poquito lo que está pasando En todo el mundo No estamos aislados No es algo que está pasando Solamente en Quintana Roo En México En todo el mundo Y viene Estamos prácticamente En una ola Que se está formando De una nueva revolución Una revolución tecnológica En la cual El trabajador tradicional Se está empezando A convertir En un prestador de servicios Y de un prestador de servicios A un empresario Hay muy poco espacio O no hay una línea Que divida Que es una y otra cosa Y voy a ser más específico Por ejemplo Actualmente Tú desde cualquier parte Del mundo Puedes contratar A alguien que te preste Un servicio En otra parte del mundo Y cosas tan sencillas Como una secretaria Pudiera parecer Esto de futurista Pero no Ya es real Ahorita yo puedo Contratar una secretaria En Argentina Y desde allá Ya está mandando Todos los correos Está preparando los oficios En base a alguna experiencia Que yo veo En esa persona Que a lo mejor No consiga aquí O la consiga más competitiva En ese país Si quiero ahorita Desarrollar Una aplicación Para hacer un proceso Dentro de mi negocio Yo puedo ahorita mismo Comunicarme a India Y nunca conocer a la persona Pedir el producto En mi idioma Y me lo entregan ¿Qué sucede? El trabajador Deja de ser un obrero Recordemos que lo que está pasando Con esta revolución tecnológica Es también que las actividades Del campo Y de la industria Sector primario y secundario Cada día la están haciendo Más máquinas Robots ¿Ok? Entonces cuando eso sucede Los humanos Nos vamos a ir cambiando Hacia Cada día más Hacia Dar servicios Otro tipo de actividades Relacionadas con el conocimiento Con cuestiones artísticas De otro tipo Y estos prestadores de servicios Están en todo el mundo Y las empresas Y los individuos Los podemos contratar En todo el mundo Entonces en ese momento Deja de ser un trabajador Yo ya no contrato a alguien Por un tiempo determinado Sino lo contrato Para hacer un trabajo específico Y puedo Por evento Y puedo hacer En cualquier parte del mundo Y él no solamente Me va a prestar servicios A mí Sino inclusive A otras empresas O a otros demandantes En todo el mundo Esto hace Que ese trabajador Como lo conocemos Se esté convirtiendo En un prestador de servicios Y en el momento En que lo hace No solamente Para una empresa O para otra persona Sino lo hace Para varios Pues inmediatamente Ya se convirtió En un empresario Esto A lo mejor Suena un poquito futurista Y habría que dar Otros ejemplos En lo local Cómo es que está sucediendo Esto viene en temas Como el tema de Uber Del transporte La gente no ha alcanzado Dimensionar Uber dentro de cuatro años No va a usar choferes En cuanto a economías Compartidas Como el sistema De alojamiento En casas O en departamentos propios Vienen cambios Tan radicales Ok Que yo creo Que eso es lo que Está llevando A modificar ese modelo De manera natural Ok O por necesidad Y se tiene que dar Ese cambio Del trabajador Tradicional A un prestador De servicios Y que en cualquier momento O difícil De definir Uno u otro Hacia un Más que emprendedor Ya un empresario Pues muchas gracias La verdad es que el tema Me parece muy interesante Y escuché con mucho interés La verdad Las opiniones De todos los compañeros Aquí en la En la entrevista Yo quisiera regresar Un poquito Al asunto del ahorro Que fue La cuestión detonante De esta plática Y bueno Finalmente concluir Un poco Con lo que decía Aquí el señor delegado Este Me parece que la conciencia Para el ahorro En la universidad Los que tenemos oportunidad De impartir cátedra A nivel universitario Quizá es un poco más fácil Al dimensionarle A los estudiantes Cuál es la consecuencia De ahorrar O no ahorrar A título personal A qué me refiero Nosotros Hoy por hoy Tenemos un sistema De pensión Y de jubilación Que requiere De un número de semanas Que es muy importante Es lo de más De mil semanas Si nosotros Por ejemplo A un estudiante De la universidad Le decimos Mira Cuando tú Llegues a cumplir 60 o 65 años En la medida De lo posible Que hayas podido Reunir más De mil 200 semanas Podrás tener tú El acceso A una pensión O jubilación Pero Con la salvedad De que tendrá Que ver La remuneración Económica Que te dé El instituto mexicano Al menos Al día de hoy Con el salario Mínimo promedio De los últimos Cinco años Viéndolo Desde ese punto De vista Ya hay mucha Conciencia De que es El ahorro Ya no el ahorro Para ver si me compro Un juego O a ver si voy Con la novia No El ahorro Del proyecto De vida A largo plazo Eso es lo que De una u otra forma Tanto a nivel Macroeconómico Como a nivel De economía Personal Es lo que En México Nos ha estado Desde mi muy Particular punto De vista Nos ha estado Haciendo falta Tenemos que ver Programas De desarrollo Económico Pero a largo Plazo Y eso es Importantísimo Porque derivado De eso Podríamos atender Lo que atinadamente Dice el señor delegado Bueno vienen Cuestiones De emprendimiento Donde podemos Tener acceso A otro tipo De servicios Totalmente Estamos en Un nivel De tecnológico De desarrollo Bastante importante Pero por otro lado Tendremos que resolver Cuál es la forma En que se pueda Llevar el ahorro Porque la población Merece O merecerá En un próximo Futuro Cuánto es Con lo que se va A retirar Ese Me parece Que en la universidad Yo exhortaría A todas las clases Que tengan que ver Con este tipo De temas de ahorro Que ahí está La conciencia clave Porque de eso Dependerá Cuál es el fin De la edad Productiva De la persona Y la conciencia Cambia Es otra situación Podríamos discutir Por ejemplo Un poquito más Acerca de cuáles Son las reformas Que se deberían De dar No obstante Vuelvo a traer A la reunión Algo importante Que menciona El delegado En el mundo Están proponiendo Nuevas modificaciones Que va a tener Que ver Con el sistema De pensiones Y que incluso Puede llegarse A complicar Un poco más De lo que estamos Hablando El día de hoy Entonces Esa es otra realidad México observa Como parte De por ejemplo De la OCDE Que es lo que está Ocurriendo Con los países Que están en forma parte Y cuáles son Las propuestas Que está Pugnando la OCDE Como recomendación Para países Como México No me parece Que el tema De la reunión Es muy importante Y además Es vital Porque Mientras no veamos El lado humano Vamos a seguir Con políticas económicas Que no busca Atender las necesidades Sociales Del sector Más vulnerable Cuando necesitas Medicinas Y tratamiento médico Hospitalización Un dinero Porque de pronto Los hijos No tienen O a lo mejor Los hijos Se desarrollaron Una cultura Meramente de servicios Como prestadores De servicios Y ahí viene Otra obligación No quiere decir Que todos Deberían de ser empleados Quiere decir Que aquel Que haya decidido Atinadamente Ser empresario También va a tener Que ver esa parte Que va a llegar A una edad productiva Donde tendrá que ver Que su empresa Haya generado Los resultados suficientes Para poder tener Este tipo De medida básica De vida O generar Un patrimonio Que le pueda generar Ingresos Así es En esa etapa En ambos En ambos Creo que la cultura De los ahorros Básicas Pues nos vamos A ir a un corte Y después de escucharlos Fíjense que bueno Que yo nací Hace mucho tiempo Porque si de joven Me hubiese tenido Que preocupar Por lo que iba a pasar Conmigo Cuando llegara vieja Pues para empezar La visión del joven Cuando tiene 18 años Es que el que tiene 35 Ya está viejo ¿No? Entonces este Que manera de amargarme La juventud No lo hubiese yo disfrutado Como la disfruté Que bueno Que no Que no me llegó Todo esto Y que pegué timbres De a 20 centavos Y que escuché A gente Con Con una gran Sabiduría de vida Y además De conocimiento Médico Como Teodoro Céserman Por ejemplo Que decía Bueno pues este No nos vamos a fumar Un cigarro Si claro Los que quiera doctor Pues si Porque dicen Que hace daño Pero Pues si hay un notario Que me garantice Que voy a vivir 15 años más Bueno pues a lo mejor Dejo de fumar Pero como no hay ninguno Entonces pues Yo también quisiera uno Que me dijera Que voy a llegar A muy vieja Porque antes decían Ahorra para cuando Usted es vieja Pues que me apunten Ahí que voy a llegar Y luego con la delincuencia Organizada en las calles Pues yo les deseo éxito Pero que bueno Que no nací en ese tiempo Ni en los tiempos En los que las cafeterías Eran oficinas Porque en eso han terminado Los Starbucks Y eso Ves ahí a la gente Este Trabajando Pide su café Y ahí está trabajando Y qué mal Que Pues Volteamos a ver al mundo Y tienes razón El mundo está En otra En otra dimensión Porque sus habitantes Tienen otra educación En México La tecnología Ha venido a generar desempleo Y un desempleo En la clase más necesitada Y nada más Te pongo de ejemplo Los estacionamientos El aparatito Que cobra El boleto Del estacionamiento Dejó a muchos jóvenes Sin la capacidad De tener un ingreso Para poder pagarse Su escuela Los cajeros automáticos Puestos como están ahora A discreción De cada banco Permitieron la eliminación De un mundo de cajeros De entrada Fueron dos mil y pico Los despedidos Que son jóvenes también Con un mínimo De dos, tres años De universidad En su currículum Para poder Lograr Tener ese puesto Nuestro país Por desgracia No está Al nivel De los ejemplos Que has dado Tenemos demasiada Pobreza Tenemos mucha gente Sin empleo Buscar este tipo De cosas Pues nos duele Pero nos lleva Al changarrismo No al Emprendedurismo Y eso Y eso Siempre y cuando El SAT No decida otra vez Que doña Chona La de la tienda Tiene que tener Una computadora Y saber inglés Para poder Pagar impuestos Que me parece Que es Es no asentarnos En la realidad De nuestro país Nos vamos al corte Fuego cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos Legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Queque Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar Marcas Productos Y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil impactos diarios Forma parte De la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento Y lugar correcto En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista Encuentras la elegancia De su punto de vista De su punto de vista Otrú De su punto de vista Tenga Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¿Cree usted que pueda mejorar la economía de este país? Aquí es un lugar donde hay más opciones, nada más que la persona debe estar mejor preparada, más capacitada. Porque si no lo es así, entonces son sueldos muy baratos y te absorbe todo el tiempo. Ya no te queda tiempo para otra cosa. O sea, nada más vive uno para trabajar. No, no siempre, pero creo que sí puede mejorar la economía. Bueno, la economía del país sí puede mejorar, siempre y cuando nuestros gobernantes piensen un poquito más en la gente que verdaderamente lo necesita, que exista capacitación. En pocas palabras, yo pienso que si se crea un sistema en el cual se pueda corregir todas las cosas y las deficiencias que hay, se puede lograr. Lo veo muy difícil. Con todo lo que ha sucedido, yo siento que no va a mejorar, sino al contrario, vamos hacia atrás. No creo, porque pues quedamos peor, todas las cosas bien caras. Ya sea, con lo que se gana no se alcanza. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos, paga la renta, el teléfono y la luz, no, de lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Tenemos a las escuelas, a las normales rurales, que su pretensión de cerrarlas cuando es el elemento que, son los elementos que viviendo en comunidades de campo abaten el analfabetismo. Tenemos presunciones de muchas cosas con 60 millones de pobres. ¿Cómo le hacemos para levantar toda esa capa? Porque lo que hablamos podría ser, pues, es accesible, es muy padre, para los que están en las escuelas particulares, para los que pueden pagar una colegiatura, o sea, para una élite, que ya ni siquiera abarca a toda la clase media, porque también todas estas medidas han terminado por disminuirla ostensiblemente. Entonces, ¿qué se hace? A mí me suena bonito lo del ahorro y todo lo demás, ¿no? Y a mí sí ya me alcanzó la vejez y ya me agarró sin nada, ¿no? En fin, ya veremos. Este cambio tecnológico está afectando todo, no solamente la parte económica, cultural, son muchos aspectos, y uno de ellos tiene que ver en la forma en que se está ahora capacitando o está aprendiendo la gente a hacer cosas que antes ni nos imaginábamos. Y quiero darte ejemplos muy puntuales ahora en lo local. Un joven en José María Morelos quiere sembrar una planta que no es de aquí de la región, ¿ok? Pero el clima de nuestra zona es muy parecido de donde es originario, es tevia, que es una planta endulzante, ¿no? Agarra al joven en José María Morelos, tiene cobertura de internet vía celular, ¿ok? Entra con una tablet, que se la regalaron al hermanito por un programa gubernamental, ¿ok? Y este, y lo que encuentra ahí, de cuántos tipos de esteve existen, la forma en la que se pueden cultivar, las opiniones de una infinidad de países, con traducción inmediata de cualquier idioma a cualquier idioma, ¿ok? El joven me dijo, la planta que yo necesito sembrar aquí es esta, y lo que vi en todo lo que he investigado, es un proceso de investigación, es que lo iba a hacer de esta forma. Claro, no tuvo el resultado que esperaba la primera, pero eso le permitió ir a un punto muy avanzado, que ya en el siguiente proceso de plantar este arbusto, ya tuvo éxito. Sí, pero estamos hablando de dos cosas distintas, espérame tantito. Una es la producción, que esa se puede dar en el campo con estevia, o gallinas de nuevo orgánicas, o de huevo, o de lo que tú quieras, que bueno, que son necesidades que finalmente toda la sociedad y los seres humanos tenemos, y que de alguna forma, en algún momento, pueden dar resultado. Estabas hablando de prestación de servicios, yo no sé cuántos puedan estar detrás de una tablet, todo esto, prestando servicios, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de parte urbana, y mencionaste la parte rural, ¿ok? Sí. Y esa tiene otro tipo de aplicaciones. Lo que sucede es que con todo este cambio, estas nuevas generaciones, claro, eso trae muchos defectos, muchos problemas, lo platicábamos antes en una reunión previa al programa, pero dentro de los beneficios es, mientras tú logres hacer llegar la forma de comunicación y las herramientas a grupos socioeconómicos vulnerables que no tenían acceso antes a ello, no te voy a decir que con eso se resuelve la vida, simplemente ya es un paso. Se abre una óptica. Se abren otros, una gran cantidad de alternativas. ¿Y qué está pasando? Mucha gente dice, es que ¿por qué clausuraron las transmisiones análogas de televisión? Y ahora todo es digital. Bueno, no solamente es porque es alta definición y porque se ve más bonita la televisión, sino porque se liberó una banda de 700 MHz, que esa banda se va a usar para un sistema de una red compartida de datos, que es una inversión público-privada, hay empresas de todo el mundo concursando ahorita por ello para poder hacer esa inversión, porque no se va a hacer con recursos públicos, y que va a permitir, hay condicionantes que van a lograr que se permita que esta red de datos de alta velocidad inalámbricos lleguen prácticamente al 92% de la población del país. Entonces, cuando hay internet a esa manera accesible dentro de los próximos dos años, en prácticamente todo el país, eso va a permitir dar ese pasito de muchos otros más que vamos a tener que llevar para poder subirnos a esta ola. Si nos aislamos y decimos, ah, bueno, es que yo voy a prohibir... No, yo no digo que hay que aislarse, yo digo que hay que solucionar primero toda la hambruna y llevar a la gente a un nivel educativo que le permita subirse a la ola. Yo creo que las dos bases de cualquier sociedad son la educación y la salud. Entonces, mientras tú a una comunidad que está rezagada les des los dos elementos o las herramientas para poder acceder a esas dos cosas, en la salud está incluida, por supuesto, la alimentación, ¿no? Pero cuando les das esas dos cosas, las posibilidades son increíbles. Y no hablemos de México, porque en México pudieron haber muchos ejemplos. En África estos experimentos los han hecho. Allá hay situaciones críticas de aislamiento y cuando les dan acceso a herramientas como el internet, como la tecnología, y les cubren las necesidades de alimentación y salud básicas, estamos viendo cosas increíbles. Antes en África hubo un apoyo y un desarrollo educativo importante como lo hubo en India. que son, que les permitieron despegar. Pero pues aquí estamos todavía discutiendo la reforma educativa. Yo creo que la tecnología... Y estamos viendo si les enseñamos a los niños trigonometría o no. Si aprenden a hacer operaciones aritméticas con la calculadora o mejor con lápiz. Yo creo que la tecnología va a rebasar todas estas discusiones que estamos teniendo. Lo nuevo que viene en educación, que ya hay otros países del primer mundo que lo están esperando o no, ya lo están aplicando. Va a llegarnos muy pronto y que vamos a ver un... ¿Tú crees que primero pongan los bebederos y luego los pizarrones? ¿O serán primero los pizarrones y luego los bebederos? Yo creo que ni los bebederos ni los pizarrones. Creo que el modelo, inclusive hasta de la escuela, se va a transformar totalmente. Sí, sí, sí. Seguro si llega Claudio X y les da... Imagínate ahora con esto de la autonomía de gestión y que va a poder la iniciativa privada aportar una lana ahí a cada escuela como préstamo, etcétera, etcétera. ¿Tú te imaginas cuánto le van a querer prestar a la escuela primaria que está sobre paseo de la reforma y que es pública y que tiene un terrenazo? Un montón. Porque si no pagan, se van a quedar con el terreno. Entonces, yo quisiera ver primero. Bueno, a lo mejor ya no voy a ver. Por fortuna me voy a ir antes. Yo quisiera agregar algo, aprovechando el comentario que hacía aquí el delegado nuevamente interesante. Yo pondría también en la mesa, por ejemplo, los números que dice Lilia, pero el Coneval es el 51% de pobres en México, según la medición del Coneval. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Atendiendo justamente las necesidades tecnológicas y la pérdida de empleo que por la tecnología ha sido una consecuencia. Bueno, una de estas razones es que las universidades que ofrecen programas educativos sean programas educativos orientados hacia la tecnología, precisamente al mantenimiento de datos, al gran manejo de bases de datos, a la informática, a la telemática, a las redes, porque tiene que haber una nueva composición. Como ciertamente lo comentan, se demanda en el mercado servicios de tecnología con un alto grado de desarrollo, pero las profesiones tienen que estar direccionadas ya a dar eso. O sea, efectivamente, tenemos todavía una gran población que desgraciadamente no ha podido concluir sus estudios. No obstante, sí hay bastante oferta y además de muchas modalidades. Tenemos presencial, semipresencial, abierta, cualquier cantidad. No dejaría tampoco de lado visualizar que hay algún costo en algunos casos particulares. Voy a hablar como una oferta de institución, digamos, estatal, pública. Se tiene que ver, se está atendiendo, en caso particular de la Universidad del Caribe, con la dirección del maestro Tirso, se está, aparte de ofrecer ingeniería telemática, se está reformulando los programas educativos precisamente para que tengan la orientación y el soporte tecnológico hacia esta realidad que menciona el delegado. Hacia esa realidad que ahora son manejos de datos de personas que están en diferentes lugares y tenemos que dar seguridad en ese correo electrónico que se está realizando en Argentina y que se le va a dar uso al documento que finalmente llegue a la Ciudad de México, quizá, ¿no? En ese sentido es como se tiene que volver a direccionar, ya no buscando el empleo que se perdió. Es tradicional. Fue una consecuencia de la tecnología. Ahora tenemos nosotros que atender los nuevos empleos que esa tecnología está demandando. Ahora, esto no es nuevo. Ya pasó con la revolución industrial. O sea, todo esto que estamos viviendo, esos temores y que se están perdiendo en medio de los empleos, ya sucedió hace el siglo y medio. No, no son temores. Fíjate que... No, 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 la población sí existe. No, sí existe un temor en la gente. ¿Qué haces tú? Dices, les acercamos a algunos una forma de producción. La gente que usaba los telares manuales, cuando apareció la máquina que hacía tela de manera automática, generó un temor y mucha gente se quedó con una gran cantidad de empleos y decían, ¿y ahora qué se va a dedicar esta gente? Pues que empezó a crecer esa tecnología y empezó a necesitar gente que le diera mantenimiento, que reparara y que inventara nuevas máquinas que hacían estos telares automatizados. Entonces... Es un reciclaje de aprendizaje. Pero en la humanidad... Sí, pero en la humanidad ha pasado varias veces. Cuando vino la... La revolución tuvo tres veces, el carbón, el acero y ahora el petróleo, ¿no? Y cada cambio energético provocó totalmente... O sea, ahorita lo que está causando en el petróleo, las energías renovables, el tema de la eólica, la solar... La solar. O sea, por eso el petróleo está donde está. Pero siempre ha pasado. No es algo que... Un reto que en la humanidad no nos hemos enfrentado, pero a veces hasta hace 20 años, o no tanto como un siglo. Es algo que sucede y que mientras nos logremos integrar más rápidamente estas olas o estos cambios que se dan, es donde mejor podremos salir. Pero al final de cuentas sucede. Sí, creo que tanto como sociedad como gobierno tenemos responsabilidad en hacer muchas cosas para que esto suceda. No va a suceder así por la obra de Dios. No, no, no. Hay que implementar una serie de acciones. Pero creo que en el caso de Quintana Roo, como comentaba Sergio, en el caso de las mediciones de Coneval de pobreza y pobreza extrema, que en el país andan en el 51%. En el caso de Quintana Roo, se dan en el 34%. Somos de los seis estados, los siete estados del país con los índices más bajos. Entonces, eso no quiere decir que estamos bien, que estamos de maravilla como estado. Pero en el entorno como país, estamos muy por encima de lo que está sucediendo en otros lugares. Sí, yo puedo entender perfecto que todas estas orientaciones, las pláticas, el ingreso a la tecnología, etcétera, requieren de un nivel social determinado. De un nivel social que, por desgracia, no alcanza a la mayoría de mexicanos, por más que se trate de una revolución, que se tiene, citaste el ejemplo de Uber. Uber fue rechazada en Francia, Uber ha sido rechazada en España, porque ha generado desempleo y ha generado otro tipo de ventajas. Pero lo que están engañando a la gente, la están engañando. No, déjame decirte, en el caso de México, la situación de Uber, a lo que llevó primero, es a un registro de, primero pensaban en tener 17 mil, ya tienen cuarenta y tantos mil, que los taxistas que han invertido en sus placas, en sus permisos, en todo lo demás, han visto caer ese mercado. Entonces, tú no puedes, o no debieras, por lo menos, yo no sé en el resto del mundo, a mí me importa mi país, generar un esquema que, si bien te va a integrar a otro nivel, no lo controles o no lo lleves a un perfil, a un punto, en el que no te genere pérdidas para otros grupos, sino que sea una prestación más, un plus que puedes tener como país y como servicio, pero no que de momento te genere todo esto, porque tenemos médicos de taxistas, tenemos contadores de taxistas, tenemos profesionistas de taxistas, y no precisamente de Uber, y la intención detrás de Uber, ¿sabes cuál es? Volver a tener la tasa de impuestos para los taxistas, a través de Uber, que tuvo que registrarse en Hacienda, tienes un promedio de ingresos de los taxis, y con ese promedio de ingresos, ahora, esos de Uber, todos pagan impuestos, ¿verdad? Todos, tienes que presentar además, tu declaración y todo lo demás, los depósitos se hacen a tu cuenta, así es, con la contratación, de un contador, que te va a cobrar, un mínimo de mil quinientos pesos mensuales, por llevarse tu contabilidad, no lo necesitas, la empresa te lo lleva, pero bueno, pero no nos perdamos ahorita, en lo que estamos viendo, Sí, vámonos al corte, y lo dejamos así, esto, todo esto es para un determinado estrato social, porque si no, la gente nos va a reclamar, No, es que no, es que lo... Bueno, ahorita me lo dices, ¡Fuego cruzado! Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal, y una base concreta, Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente, Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte, y un gran compromiso informativo, porque los logros, van de la mano con el servir a la gente, que qué. Todo el poder de la noticia en tus manos, Macronews Móvil, Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales, tu enlace a todos los medios de comunicación, en Quintana Roo, macronews.com.mx, En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda, y el glamour, para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza, y alta peluquería, Plaza Bonampak 45, Local 6, Cancún, Quintana Roo. A ver, entonces, no, 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 a ver, a ver, sí, 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 sí. No, algunos datos, ok, por ejemplo, ahí va, datos duros, General Motors, acaba de invertir 500 millones de dólares, en una empresa competencia Uber, que se llama Lyft, Ford, Toyota y Nissan acaban de invertir en Uber, el gobierno de Arabia Saudita que son los más ricos del mundo, acaba de invertir 3.500 millones de dólares ¿qué te parece si ya dejamos de darle propaganda? y me dices si hay capacidad para que compres un BMW eléctrico, por ejemplo, que ya están en todo el mundo, que te cuesta 600 y pico mil de pesos el austero, chiquititito y que solamente puedes caminar 145 kilómetros y cargarlo te cuesta te cuesta 48 horas de tenerlo conectado Lilia, dentro de 5 años el negocio no va a ser vender automóviles ni que la gente los compre ¿las pilas? ni eso ¿qué sucede? tú vas a comprar tiempo vehículo igual que como compras tiempo aire tú compras tiempo vehículo las marcas ya no saben que ya no van a vender vehículos entonces tú te vas a mover a cualquier ciudad del mundo que tú vayas o a cualquier pobladito que tú quieras y vas a pedir un vehículo de ciertas características que necesites en ese momento una camioneta o a lo mejor un carro compacto de dos personas va a llegar por ti sin conductor te va a llevar a donde tú le marcaste en la aplicación que te iba a llevar y el vehículo se va a ir a prestar otro servicio o sea el modelo ¿y si choca? no es que ya ¿ya no va a chocar? no es que es eso la tecnología ya llegó a tal grado que es más seguro es más seguro eso que nosotros dicen que en el 2040 eso sí dicen eso quién sabe dicen que se va a prohibir que manejemos un vehículo porque vamos a ser un peligro no si yo ya en el 2040 imagínate momificada voy a ir sí pero a lo que voy es el servicio de taxi de transporte como lo conocemos desaparece todo eso pues tendré que creértelo porque con esta misma cara que me ves ahora es la que puse cuando me dijeron que desde la mesa iba a poder contestar el teléfono y no lo creíste no sí porque me lo dijo un ex marido me necesito cazar para que me creas pues sí pero no conmigo porque no me vaya a subir a su nube y el golpazo que me dé ya nos vamos a ir quieres que tratemos algún punto ya final para cada uno por favor comentar que tenemos que hacer la energía más barata tenemos que seguir dependiendo ya no depender tanto del petróleo además los hidrocarburos el constante uso de ellos están deteriorando más nuestro medio ambiente entonces pues que la reforma energética realmente haga mayor énfasis en esa parte de las energías no renovables renovables perdón y que vayamos saliendo tanto de este uso de combustible para producir incluso energía eléctrica que se vaya ya cada vez abriendo más plantas de la comisión o incluso haya más empresas que aparte la comisión ofrezcan otros servicios para que se abarate la energía porque esta situación de la energía nos está pegando mucho a la economía porque todo se ve reflejado en lo que compramos finalmente mientras la energía es más cara pues todo lo que compramos se ve alterado entonces pues va a llevar un poco de tiempo algunos años dice el presidente pero ojalá que haya un esfuerzo real y también nosotros depender menos de la energía de estas energías pues para beneficio económico y del medio ambiente no es lo que es el comentario un mensaje para la comunidad en cuanto al ahorro ahorrar no es solamente poner dinero en una alcancía o en una cuenta bancaria ahorrar también significa optimizar el uso del dinero que tenemos poquito regular o mucho si usamos mejor el dinero si no hacemos gastos hormiga nos podemos ahorrar del 10 hasta el 30% de nuestro ingreso total seamos conscientes cada uno todos podemos aunque sea poquito lo que no se vale ahorrar son los apapachos los besos las frases amorosas ahí hay que ser dispendiosos se puede ahorrar para las caguamas pues nada que quede el gran reto que tenemos como mexicanos se mencionaron muchas cosas interesantes el ahorro lo que decía también un punto importante que en México los estados son distintos y tenemos diferente nivel de pobreza diferente tipo de economía y creo que queda el gran compromiso de como quintanarroenses estar viendo hacia un futuro responsable que las cosas no se solucionan por sí solas y tenemos que ver a más más de un de un periodo tenemos que ver una política económica de unos 18 o 30 años yo quisiera cerrar muy rápidamente diciéndoles salud a todos los emprendedores que quieran iniciar un negocio que tengan menos de 12 meses de haberlo iniciado que en la Secretaría de Economía a través del INADEM tenemos del 17 de julio al 18 perdón del 18 de julio al 17 de agosto apoyo para 600 emprendedores un apoyo de 50 mil pesos este quise traer el de este caso de la cerveza Tatich que es un emprendedor de aquí de Cancún que con este programa fue que logró montar su fábrica y está vendiendo este producto que es una cerveza artesanal este excelente la he probado quisimos traerles esto aquí de cuántos grados de alcohol tiene no tiene creo como 3.5 está muy bien si es bastante no te agarra el alcoholímetro con parejas no lo sé pero pero que así como este creo que hay un video que a lo mejor no sé si producción lo puede incluir en la edición pero ahí muestra el habla de su experiencia en dos minutos cómo es que lo hizo no necesitan ir a ninguna oficina solamente entren a la página del INADEM www.inadem.gov.mx regístrense hagan su solicitud hagan un proceso de incubación en línea reciben un certificado y van a poder solicitar ese apoyo de 50 mil pues no es préstamo es un apoyo el cual les va a poder permitir consolidar un negocio que iniciaron en los últimos 12 meses o iniciarlo si no lo han hecho este es uno de los que se apuren porque ya te vas ¿no? no ¿por qué? pues ya viene el cambio y a poco se van a quedar los mismos delegados es el gobierno federal por eso hasta entre dos años viene el gobierno federal el cambio y bueno y el nuevo va a decir sí que se queden los que están no sé no puede pedir ¿qué tal si pide más? por si las dudas apúrense no, no no, pero esto es un caso de éxito no, y gracias y gracias por la promoción en la falta de la cerveza no, está muy bien que aprovechen solamente tenemos recursos para 600 emprendedores entonces está limitado y en tiempo para aplicar nada más en este periodo de 30 días entonces sí pedirles es el destapador muy artesanal también a ver ¿y cómo se destapa? pero está caliente está caliente ¿y qué tiene? si no me la voy a tomar nomás quiero ver cómo funciona el destapador porque bueno es como las muelas eso ahí está eso es innovación es el ingenio es tratar de mostrar algo muy artesanal pero que es igual de práctico que un destapador como lo conocemos pues sí y ahora ya sé que con un clavo un clavo saco otro clavo gracias muchísimas gracias por estar aquí por la plática de hoy y bueno pues por todas estas esperanzas que pueden llevar a un futuro mejor ¿verdad? lástima que pues chango viejo no aprende maroma nueva así que pues yo seguiré en las mismas peleando por ver estacionamientos y aparatos y cosas que dejan a nuestra gente sin empleo gracias muchas gracias por el favor de su atención fuego cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas fuego cruzado ¡Gracias!